Y lo ha anticipado antes de su viaje a Nueva York para inaugurar la Asamblea de las Naciones Unidas. La Presidenta de la Nación se encuentra en Rosario. Así es, fue recibida por el Gobernador Hermes Biner. En este momento hay un acto, por supuesto, porque se trata de la inauguración. Está haciendo la videoconferencia con el Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Vamos a escuchar. Hoy estamos inaugurando dos tramos importantes en la provincia de Entre Ríos. Y queremos escucharte, Pato, a vos y a los que te acompañan. A ver. Bueno, primero... Ahí están los que te acompañan. Se escuchan. Hay mucha gente, como siempre. Con mucho cariño. Bueno, un beso enorme. Nuevamente en este corredor del río Uruguay, que como lo he dicho siempre, es uno de los corredores más dinámicos y con mayor potencial por desarrollar todavía en el futuro. Y como bien lo decía, Presidenta, es un paso más en cumplir el sueño de Néstor, de esa América Latina unida, fuerte, cada vez con más peso en el concierto internacional. Y también, por supuesto, además de cumplir con este sueño y darnos infraestructura importante, desde el punto de vista de la seguridad. Todos los pueblos y ciudades que encontramos a la vera de esta ruta, hasta hace poco tenían accesos de 90 grados, oscuros. Hoy tenemos unos distribuidores de tránsito iluminados que es un orgullo para los entrerrianos, que como lo dije recién, minutos antes de conectarnos, este gobierno nacional, este proyecto nacional, le empezó a pagar a Entre Ríos la deuda que la Nación tenía desde que la Argentina se estructuró y que habíamos sido sistemáticamente soslayados. De corazón, en nombre de todos los entrerrianos, de todos, de palo, de justicialistas, radicales, independientes, todos agradecerle enormemente lo que está haciendo este gobierno nacional para que esta Entre Ríos, que fue muchos años olvidada, esta Argentina profunda, hoy tenga el desarrollo, que no es solo el corredor del río Uruguay, es toda la Entre Ríos que se está desarrollando de la mano y el trabajo conjunto, junto a los intendentes, a nuestro gobierno nacional y a todos ustedes. Gracias, Pato. La verdad que se ve precioso y la verdad que parece un sueño, porque esta ruta denominada la ruta de la muerte, bueno, que no fue construida porque en realidad siempre fue de lado dejado la Mesopotamia porque era una hipótesis de conflicto con otros compatriotas brasileros, la verdad, por eso no teníamos rutas ni gasoductos en el norte ni nada. Bueno, nada, revela esta Argentina nueva que estamos viviendo. Yo quiero agradecerte además también esto de que esto es para todos, porque en definitiva cuando se hace una ruta nadie está pidiendo carnet de qué partido pertenece cuando la transita, cuando tiene la comodidad de poder transportar sus productos, es un logro de todos los argentinos, eso es lo mejor de todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Presidenta. También gracias porque, como lo decía recién, yo que soy del pago de este departamento... ...la palabra del gobernador de Entre Ríos y de la Presidenta de la Nación, un proyecto largamente esperado sobre la Ruta Nacional 14.